Pues soy Isaac Sánchez, alias Lobulogio, y soy youtuber, monologuista, dibujante y se me da muy bien la tortilla de patatas, pero esto de momento no lo ha explotado tanto. He venido aquí a estar aquí en Bilbao a hablar de mi cómic, de mi niño, de mi proyecto de dibujante de cómic, y la verdad es que muy contento de poder tener contacto con la gente que lo está leyendo, y ese feedback, y ese hablar un poquito también del mundillo, del friquismo, del cómic que me gusta a mí, y pasar un rato agradable. No he visto mucho del festival, pero lo que he visto, que ha sido a mí mismo, me ha gustado mucho. No, en serio, me parece que es una iniciativa súper chula. Yo, ojalá estuviera en Bilbao para poder por las tardes decir, no tengo nada que hacer, voy a ver qué ponen hoy, porque me parece maravillosa la iniciativa, y cómo está desarrollado, la cantidad de temas que hay, y cómo se presenta, y además en la sala Bilbao Rock, que me encanta, es un festival que la única pena, la pega que le pongo es que no lo tengo cerca de casa, porque yo lo iría a ver. Una cosa que tengo que decir muy importante, y le digo muy en serio, eh, cuidado. ¡Gora Tracking! ¡Gora Tracking!